Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Éxito con Puerto IE. Feliz de acompañarlos, feliz de que nos estén acompañando hoy día. Y ¿saben qué? Hoy les tengo una sorpresa muy, pero muy especial. No estoy sola, estoy con una... Ustedes saben que aquí compartimos experiencias de distintos emprendedores, de distintas innovaciones, que las cuales también nos sirven de orientación y de ímpetu para salir adelante con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos. Y hoy día, ¿por qué es especial? Porque mi invitado y con quien amigo, con quien vamos a conversar, no viene solo tampoco. Voy a presentar a Sebastián González, él es de Rapaces Chile, la primera empresa de control biológico con aves rapaces. Y nos acompaña, además de Sebastián, estoy con Faye. Y bienvenido, Sebastián y Faye, a los dos. Muchas gracias. No, felices de tenerte acá. Un gusto, pues. Oye, cuéntanos un poquito de Rapaces, cuéntanos de cómo es la idea, cómo se genera. ¿Y qué hacen? Sí, por supuesto. Bueno, Rapaces Chile fue la primera empresa de control biológico con aves rapaces adiestradas fundada en Chile. Fue fundada por mi madre, Yanina Vesco, alrededor del año 2002-2004 con el Capital Semilla de Corfo. Si bien la cetrería, que es el nombre de la práctica que nosotros realizamos, se practica hace muchos años en Chile. Estaba justamente el interés de convertirlo en una actividad productiva y todo lo demás. En términos históricos, un poco más anecdóticos, quizás. Antes mis padres se dedicaban a hacer documentales de fauna, siempre trabajando con animales muy apasionados por todo el tema. Pero, claro, había un tiempo en el que el cuidado de las mismas aves demandaba más tiempo, ¿cierto? Y mi mamá, súper inteligente, dijo, ¿qué pasa si convertimos el tiempo de nuestro trabajo en el tiempo del cuidado de las aves también? Vamos mezclando las cosas, vamos uniendo las ideas. Entonces, por ejemplo, la cetrería como herramienta para el control biológico se utiliza en muchos países, en situaciones como aeropuertos, ¿cierto? Para el control generalmente de plagas de animales que son parte de la dieta de las aves rapaces. O sea, por ejemplo, para entenderlo, cada uno de nosotros que quizás no estamos en el mundo, ¿significa el control biológico? ¿Qué es lo que se detecta y cómo funciona? Bueno, el control biológico es el manejo de elementos de la población, del ecosistema con otros elementos del ecosistema. Generalmente mediante una relación, en este caso, de depredación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas, nosotros como seres humanos tenemos un problema por especies, como lo pueden ser palomas, ratones, conejos, ¿cierto? Que pueden afectar... Los colas largas, por ejemplo, tal como en nuestra época de verano. Exacto, exacto. Entonces, hay distintas especies que pueden resultar perjudiciales para nosotros, pero nosotros, utilizando elementos del ecosistema, como las aves rapaces, que son depredadoras, podemos regular estas poblaciones. Es importante destacar que... Sin recurrir a ningún otro elemento, por ejemplo, de depredador físico o tecnológico, por llamarlo así. Sin recurrir, por ejemplo, al uso de venenos, trampas, ¿cierto? U otros elementos que puedan ser perjudiciales para el ecosistema, que puedan ser poco selectivos, que puedan ser dañinos para los animales, ¿cierto? Entonces, es súper importante destacar que el control biológico no es una forma de exterminio tampoco, sino que es un manejo de población. Entonces, si, por ejemplo, en el entorno nosotros tenemos un grupo de mil palomas que están generando un problema, probablemente no sean solo mil, porque el entorno va a tener muchas más. Nosotros podemos ver y contabilizar ese grupo, pero con las aves rapaces, y nosotros al trabajar con los animales, podemos identificarlas, estudiarlas, saber qué es lo que están generando en el entorno, qué problema o qué uso de los recursos hacen, porque es distinto si van a nidificar, a beber, a alimentarse. Entonces, nosotros podemos identificar todos esos usos del espacio y podemos dirigir nuestros esfuerzos en forma de un programa, ¿cierto? Para poder ir controlando esa población. Y si están esas mil palomas en el entorno, nosotros las vamos a desplazar. Eventualmente van a entrar otras más, porque el entorno tiene muchas más y nosotros las vamos a volver a desplazar con el tiempo. Entonces, las que hay en el entorno, al final, van a haberse visto expuestas a los depredadores y van a haber tenido la sensación de que es un lugar peligroso, porque hay un depredador, ¿cierto? Algo a lo que nunca se van a poder adaptar y eventualmente terminan desocupando solo. Por eso el control biológico también es una forma muy, muy efectiva de controlar las plagas. No solamente es una alternativa ecológica, que ya de por sí hace que el método sea interesante, sino que es altamente efectiva porque no se puede adaptar a una presa. Y es natural. Exacto. Así es. Así funciona el método. Oye, dentro de la naturalidad, te voy a seguir conversando respecto a cada uno de los labores que ustedes desarrollan. Por supuesto. Pero si en este minuto alguien quisiera buscar información respecto a ustedes y pueda hacerlo simultáneo mientras estamos conversando, ¿la página de ustedes cuál es? La página web es rapazestile.com. Ya. En estos momentos tenemos un Instagram, que es un poco nuevo, pero estamos ahí avanzando, que es de nuestro criadero, que es Criadero Crayen Borguit. Nosotros tenemos distintas iniciativas respecto a nuestro trabajo, entonces Rapaces Chile, que es la empresa, se dedica al control biológico de plagas y otras actividades que están generalmente más focalizadas en la parte industrial, la parte más de trabajo, ¿cierto? ¿Eso por qué está asustada? No, es una vocalización, es una interacción social. De hecho, incluso hasta como de confianza. Claro. Y, bueno, el criadero es la parte que está más dedicada a la conservación. Nosotros hacemos mucha educación ambiental, visitamos colegios, aprovechamos instancias para poder llevar a la gente las aves rapaces porque también creemos mucho que la experiencia interactiva y directa marca una gran diferencia en la educación, en el aprendizaje. Y algo que nosotros explicamos mucho es que la mayor parte de estas especies, Chile igual tiene algunas especies de rapaces viviendo prácticamente en toda la extensión de nuestro país. Entonces nosotros no necesitamos irnos a un safari, a un tour demasiado lejano para ver aves como este búho, por ejemplo. Claro. Es cosa de que nosotros aprendamos a entender qué hay en el entorno, cuáles son sus requisitos, ¿cierto? A respetar sus espacios. De hecho, parte súper importante de nuestro trabajo es justamente el respeto de los espacios. Por eso el método también se concentra mucho en todo lo que es amigable con el entorno y a veces cuando nosotros generamos una perturbación en el espacio, con un espacio urbano, una industria, lo que sea, generamos un cierto desorden en el ecosistema y con el control biológico nosotros podemos ayudar a regular un poco ese desorden quizás. Claro. Entonces. Oye, ¿cómo fue la respuesta cuando ustedes inician, cuando tu mamá inicia y busca el capital semilla en términos de empresa? La idea, ¿cómo fue conceptualizada? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, ahí ha habido un poco de todo. Porque es un método llamativo que despierta interés, llama la atención por las mismas aves y todo. Claro. Pero, por ejemplo, en un foco un poco más personal la gente siempre pregunta ¿y funciona? ¿y vuelve? ¿y lo vuelan suelto y todo eso? Y claro, sí, por algo funciona. O la competencia también, me refiero, la competencia quizás con otros sistemas también debe ser un tema de contradicción potente. O sea, hay muchas alternativas, algunas muy interesantes. Generalmente, el espacio de mayor competencia para nosotros no se ha dado en términos de lo efectivo realmente que puede ser el método porque es algo que es indiscutiblemente muy funcional. Pero sí, por ejemplo, a veces con algunos químicos en espacios agrícolas o algunas trampas mecánicas, sí pueden tener alta efectividad pero no son sostenibles en el tiempo. O sea, por factores ambientales, porque, por ejemplo, un método puede ser demasiado violento, trampas que generen muerte indiscriminada de distintas especies también. Entonces, por ejemplo, si una trampa se deja en un lugar, la trampa no va a ser selectiva de qué es lo que atrapa, cómo la atrapa, si el animal fallece o no. No, ni los tipos de químicos de veneno tampoco va a tener ningún tipo de selectividad. Así es. Entonces, nosotros sí podemos ser selectivos y pese a que el animal no es un dron, no funciona control remoto, ¿cierto? Nosotros tenemos que orientar y guiar su conducta. Pero sí podemos ser selectivos y, bueno, otra cosa muy importante que destacar es que todo esto está regulado por la ley. En distintos países, en el caso de Chile está regulado por la ley de caza. Nosotros tenemos que obtener nuestros permisos con el SAG y todo lo demás. Y ellos nos regulan para ver qué se puede cazar, qué no se puede cazar, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Pero, oye, en ámbito de adiestramiento, ¿cuánto tiempo más o menos se requiere? Depende de la especie, de lo que uno quiera lograr. Bueno, generalmente empezar a tener un punto funcional con un ave puede ser un par de meses, pero ellos también son animales muy inteligentes que aprenden toda la vida y son bastante longevos. Ella, por ejemplo, tiene ocho años y puede vivir hasta treinta años y va a estar aprendiendo toda su vida formas nuevas de cazar, formas nuevas de vincularse con la gente, sea para actividades como esta, por ejemplo. Nosotros estamos en un estudio que es un lugar artificial. Y claro, que puede estar y se podría intimidar fácilmente con las luces, con las cámaras. Pero nosotros con el tiempo vamos ofreciéndole distintas experiencias de forma gradual, teniendo en consideración su bienestar y su integridad y según eso vamos viendo qué cosas doleras, qué cosas no, ¿cierto? Claro. Qué tipo de trabajos podemos hacer. Por ejemplo, ella es muy buena cazadora de conejos. Entonces, para sitios donde los conejos generan un problema, ella es un increíble aliado para nosotros en el método del control biológico. Oye, ¿sabes qué, Sebastián? Tengo tantas ganas de preguntarte de tantas áreas, sin embargo, estoy tratando de focalizarme en el ámbito del negocio, del emprendimiento que ustedes han hecho desde el 2002. No obstante, las preguntas, claro, en términos de educación de las aves rapaces, es infinita. Así es. Vamos a tener más oportunidades, estoy segura de poder conversar. Por supuesto. Sin embargo, ¿con cuántos tipos de aves rapaces ustedes trabajan? Nosotros, principalmente para el control biológico, utilizamos tres especies, que son el peuco, que es nuestra principal fuerza de trabajo. El peuco es un ave inteligente, versátil, puede operar en todo tipo de condiciones. Entonces, nosotros podemos volar con ellos en campos, en la ciudad, ¿cierto? Y por sus características y su conducta, funciona muy, muy bien. El tucucre es una alternativa que preferimos generalmente para presas más grandes, como mencionaba anteriormente los conejos, o para la noche también, ya que el tucucre funciona muy bien tanto de día como de noche, principalmente de noche. Y el cernícalo, que es un pequeño halcón, muy rápido, muy maniobrable, que es un especialista en cazar aves pequeñas. Entonces, por ejemplo, si hay problemas de sorsales o de gorriones, nosotros empleamos mucho el cernícalo. Mira, ahí estamos viendo distintos tipos de aves. Por supuesto, ahí están. Distintos ejemplares de nuestro criadero también. Algunas actividades. Ahí pueden ver adelante un peuco, que es el que mencionaba nuestro principal compañero en el trabajo. Ahí hay unos pollitos de halcón también de nuestra parte de conservación, ¿cierto? Nosotros igual hemos trabajado muchos años, principalmente en la conservación del halcón peregrino de morfo pálido, que vive en Magallanes, que estuvo muy amenazado por el tráfico ilegal y distintos problemas. Pero afortunadamente es algo que ha ido funcionando bien, ha ido avanzando. Hoy en día la especie sí cuenta con amenazas, pero afortunadamente el tráfico prácticamente nada. Afortunadamente. Buenísimo, buenísimo. Y la verdad que innovación absoluta en términos de planteamiento como negocio, como idea. ¿Cómo se ha desarrollado en todo este tiempo? Bueno, ha sido muy interesante porque la verdad es que el control biológico se puede aplicar como gran ayuda en diversos sentidos. Entonces, si bien nosotros inicialmente, por ejemplo, apuntamos a trabajar en el aeropuerto, por diversas razones no se pudo mantener mucho en el tiempo. Y ahí mi mamá, con su espíritu emprendedor, quiso trabajar en el sector agrícola, donde sí estuvimos operando muchos, muchos años, juntando experiencias, resultados interesantes, juntar todo esto con estudios también, porque justamente las dinámicas de poblaciones, de animalitos y todo eso, mucha información interesante tanto para nosotros como para clientes, para el mundo de la agricultura o de la biología, muchas cosas interesantes. Pero con el tiempo, por ejemplo, algo muy importante que destacar, en el año 2010 nosotros nos aliamos con la empresa Rento Kill y con ellos nos empezamos a concentrar un poco más en el área industrial, en el área urbana, ¿cierto? Salir un poco del campo y la verdad es que el nicho urbano era algo que necesitaba mucha atención, mucho cuidado y ha funcionado bastante bien. Entonces, por ejemplo, si hay un lugar donde hay una bodega, donde es crítico que no haya contaminación, que no ingresen animales, que no hagan nidos o que no rompan las estructuras, ¿cierto? Nosotros vamos con nuestras aves rapaces y generamos la intimidación del control biológico y eso es algo que ha funcionado muy bien. Y me parece excelente porque también es parte del ciclo natural. Así es. Y están incorporando algo quizás un poco más orientado, más guiado. Sin embargo, utilizando lo que son los ciclos naturales y que son los cuidados del medio ambiente están involucrados también en este emprendimiento. Claro. La verdad, ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen? Bueno, hay hartos desafíos. Por un lado, la cetrería en Chile es algo que está avanzando, es algo que ha ido cambiando. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy presente desde el punto de vista tanto del bienestar de las aves como del cumplimiento de las leyes. Entonces, avanzar a medida que se van estableciendo, modificando las leyes y todo eso, ha sido un gran desafío. El hecho de que sea un método tan alternativo, tan curioso, generalmente requiere que nosotros expliquemos muy bien y a veces tengamos que enfrentar un poco el prejuicio de que quizás no funciona porque no lo conocemos tan bien. Quizás no tenga una estadística tan establecida, tan marcada de estos métodos en los años, ¿cierto? O que se practican en países muy distantes, quizás. Entonces, para nosotros uno de los principales desafíos en ese sentido ha sido ganando la confianza y generando credibilidad en que es un método que funciona. Pero sí, sí, como decía, ha funcionado bien. Eso ha sido un desafío. Y por otro lado, también todo lo que conlleva un poco, no necesariamente la ignorancia, pero el desconocimiento quizás. Porque, ¿cómo este animal va a hacer eso? ¿Cómo están operando con un animal que no es una máquina? ¿Les hace caso cómo esto funciona? Y también poner en perspectiva... ¿Dónde está el grado también de cuidado en términos de animalísticos? Claro. O sea, el cuidado, el desarrollo, el trabajo que se le puede otorgar como rol. Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, también, por ejemplo, súper importante destacar que nosotros contamos con equipos de trabajo de técnicos y además equipos de trabajos de aves. Entonces, las aves tienen una rotación, tienen un tiempo de trabajo. Tampoco es que el animal esté siendo sobreexplotado ni nada, sino que, como dije en un principio, por la idea que tuvo mi madre ahí fue mezclar el tiempo del cuidado de las aves con el tiempo del trabajo. O sea, ella vio la oportunidad ahí en el negocio. Claro, exacto. O sea, bueno, en su momento una forma de compatibilizar los tiempos de trabajar, los tiempos de los sueños de mi familia, los tiempos de la familia misma, porque nosotros siempre hicimos todo esto como equipo. O sea, yo, por ejemplo, crecí entre medio de las aves y si bien igual tengo muchos intereses que no tienen que ver específicamente con ellos, es parte de mi vida también. Claro. Entonces, también es interesante quizás verlo desde otro punto de vista del emprendimiento. Sobre todo que el emprendimiento muchas veces sea, a veces, por gente joven o gente que quiere buscar otros caminos y cosas también que tienen que ver con su familia. O sea, entonces, es interesante ver también que eso, no solo siempre números y todo, que a veces también otros aspectos importantes, la vida familiar, el cariño por las cosas que uno hace, el cariño que uno tiene por el trabajo mismo, son cosas que hay que tener siempre súper presentes. Bueno, es parte también de la motivación y de la pasión que se puede tener por cada uno, de los emprendimientos, de los negocios. Y ustedes también en un área muy poco conocida y muy también propia de lo que tenían como estilo de vida. Así es. Sin embargo, me imagino que hay un punto de equilibrio en términos económicos respecto al gasto. Me imagino que la mantención de cada uno, la atención, el cuidado, involucra al criadero además. Involucra dinero, mucho, no lo sé, ahí estoy desconocida. Es un gran compromiso, o sea, hay que tener presente que la gente que se dedica a la cetrería, independiente de que sea control biológico como trabajo o como emprendimiento, la cetrería es un estilo de vida. Entonces, eso implica disponer de recursos, disponer de tiempo. Algo muy común para nosotros es, por ejemplo, que las vacaciones no existen. Pero claro, o sea, porque uno está cuidando a los animales permanentemente y eso, claro, es algo que es sacrificado, pero también la actividad es suficientemente bonita como para que uno encuentre en eso la motivación de estar haciendo las cosas. Esa motivación y en términos, por ejemplo, de un contrato, así llegándolo súper a la práctica. Un contrato de control biológico en algún tipo de área, de ese aeropuerto, en una empresa, en un lugar que sea, ¿les da como para poder seguir adelante o necesitan apoyo externo? Bueno, afortunadamente todas nuestras iniciativas y nuestros sueños se han podido sustentar con el control biológico, así que sí. De todas formas, claro, hay quizás otros temas que no van tan directamente relacionados con el emprendimiento, pero sí con la cetrería y con nuestros sueños también. La parte de conservación, sí necesitar tu apoyo. A lo mejor más apoyo estatal, apoyo de distintas iniciativas en varios niveles, pero por lo menos en todo lo que hemos hecho nosotros, sí se ha podido sustentar en base al trabajo que hemos hecho. Y eso ha sido algo que, claro, conlleva mucho sacrificio y todo lo demás, pero es algo que ha funcionado y ha sido súper lindo también, afortunadamente. Es que, claro, es como uno, si lo veo, tú decías recién, lo podemos ver como negocio, lo podemos ver como actividad. No obstante, como negocio, claro, también se necesita, necesita este recurso, necesita ir avanzando, necesita sustentarse. Así es. Ahora bien, en términos también de los desafíos que vienen hacia adelante, ¿la tecnología qué rol juega en el ámbito que ustedes están desarrollando? De hecho, es algo bastante interesante porque la tecnología a menudo trae cosas muy curiosas, muy interesantes y a veces con resultados que es imposible prever. Entonces, por ejemplo, el uso de ciertos drones, nuevos químicos, luces y cosas por el estilo, para nuestro método de repente han sido una competencia poderosa o una alternativa interesante para quien quiere experimentar distintos métodos y ver qué funciona. Pero yo igual tengo confianza en que lo que nosotros hacemos, aparte de que es algo bien específico, tiene muy presente cosas que no van a cambiar independiente de cuánto avanza la tecnología. La relación entre un depredador y una presa y los elementos funcionales del ecosistema son, han sido y serán los mismos por lo menos por mucho tiempo. Así que, al menos en la relación fundamental que nosotros necesitamos mantener para tener nuestro trabajo funcionando y todo lo demás es algo que va a seguir funcionando. Ahora, definitivamente con la tecnología, tal como tú dices, van a aparecer cosas interesantes que a lo mejor pueden ser competencias, pero también existen. Exacto. Pueden ser herramientas muy útiles para nosotros. Por ejemplo, hay algunas aves como los halcones peregrinos que nosotros podemos entrenar o incluso dirigir de algunas formas con drones. Entonces, hay vuelos que de otras formas podrían ser mucho más difíciles o casi imposibles. Y nosotros, utilizando la tecnología, podemos hacer cosas más específicas o de repente mucho más adecuadas para las necesidades de nuestros clientes. Porque eso también es otra cosa muy importante. El método del control biológico no es como que yo diga, voy a llevar el búho para allá y listo. Y ve que vea qué hace. Claro, nosotros desarrollamos un programa y todo específico para las necesidades puntuales de cada cliente. No es como que yo pueda decir tampoco, ah, un vuelo a la semana, dos vuelos a la semana. No. Va a adaptarse específicamente a la situación que hay. Entonces, uniéndolo con lo que mencionábamos de la tecnología, claro, si hay herramientas que nos permiten ir generando esta capacidad de respuesta específica. La respuesta de estructura frente a lo que están haciendo. Y bueno, también dicho de otra forma, la tecnología para nosotros es una herramienta de seguridad. O sea, por ejemplo, como nosotros somos responsables del cuidado de estos animales, en términos, por supuesto, que afectivos para nosotros son parte de nuestra familia, y también en términos legales, como decía, todo esto está regulado por la ley. Y ellos, cuando están volando sueltos, uno retira todas estas amarras que son de seguridad en estos momentos, pero ellos vuelan sueltos y ellos tienen que volar, uno tiene que poder rastrear sus movimientos y todo, entonces se les equipa aquí sobre sus correas o a veces en una mochila en la espalda un transmisor de telemetría. Entonces, claro, hay un ejemplo de cómo la tecnología nos ayuda porque... Claro, cómo la incorporaron y cómo está siendo favorable. Y es súper útil porque, insisto, como decía antes, no son drones, es un animal que puede tener sus propios intereses, inseguridades, miedo. Entonces, ¿qué pasa si estamos trabajando en el patio de una bodega, por dar un ejemplo? Le pasa un camión y se asusta. ¿Puede pasar? Entonces, el búho puede ir a pararse. O sea, yo lo primero que pensé, ¿qué pasa si se te arranca? ¿Qué pasa si no vuelven? Exacto, o sea, por lo menos con la telemetría nosotros tenemos una alternativa para saber en qué posición están, para que no se pierdan. Y, claro, uno tiene que desarrollar con el tiempo el criterio y el juicio para ver cuándo volar, cuándo no, si es necesario contar con algún apoyo. Pero, claro, no es como que se vaya a arrancar. De repente, uno tiene que pensar que puede ser que a algo le moleste, que prefiere irse a otro lugar, pero generalmente uno los va a llamar y van a volver igual. Claro. Oye, la etapa de adiestramiento, esto ya va más fuera de lo que es el core del negocio, sino que, ¿en el adiestramiento cómo funciona? ¿Cómo lo realiza? Mucha paciencia. Esa fue cara de paciencia, con mucha paciencia. El principio fundamental igual es un poco parecido al adiestramiento de otros animales, reflejo condicionado, recompensa por cumplir los objetivos que uno quiere, pero ellos tampoco son como un perrito, por ejemplo, que uno le puede enseñar trucos o destrezas, partiendo un poco de la base de que los perros, gatos, caballos y mayoría de los animales con los que interactuamos son animales mamíferos, ya, la mayoría de ellos, y generalmente tienen conductas sociales. Entonces, por las conductas sociales nosotros podemos buscar cariño, buscar juego y distintas cosas que nos permiten tener cosas en común, que generan interacciones amenas y nosotros de esa forma podemos adiestrar más fácilmente a otros animales. Las rapaces no son animales particularmente sociales, no expresan el cariño ni buscan afecto de la misma forma que un perro o un gato. Entonces uno tiene que irse adaptando y ahí está la parte de la paciencia, ver cuándo sí quiere algo, cuándo no quiere algo. No existe tal cosa como retar un buzo si hace algo malo, por ejemplo, entonces es más que nada ser certero en dar las recompensas correspondientes, en los momentos que corresponde, y generalmente tener un buen trato que genera mucha confianza. Entonces ella confía mucho en mí, pese a que estamos en un lugar nuevo, quizás una luz o algo. Pero sabe que está protegida por ti. Y de la misma forma yo al conocerla muy bien sé qué cosas puedo hacer con ella, qué cosas no, si de repente es muy riesgoso sacarla a volar en cierto lugar. Y claro, de esa forma se va dando el adiestramiento con el tiempo. Me encanta esa mirada, Fade. ¿Por qué se llama Fade? Es el nombre de la espada de Link de la saga de juegos de Zelda, porque la espada hace unos sonidos para comunicarse con Link, que son muy parecidos a los sonidos que ella emite. Pero de hecho, la mayoría de nuestras aves nosotros les ponemos nombre en lenguaje Selknam, pero ella es uno de los pocos ejemplares que tiene nombre, una referencia a los videojuegos, a la cultura pop. Buenísimo. Oye, Sebastián, si alguien quisiera colaborar con ustedes, o buscar orientación también de cómo ha sido todo el proceso de negocio que han tenido, ¿lo puede hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Sí, por supuesto. Principalmente por nuestro Instagram, que es bastante nuevo, pero estamos avanzando. Ahí vamos a estar hablando de muchas hartas actividades, lo que vamos a ir haciendo. Y, bueno, ahí es súper importante que para nosotros el buen trato con la gente, el factor humano, son cosas muy, muy importantes. Entonces, pucha, por lo menos tener la oportunidad de hablar si hay dudas. Independiente de, pucha, claro, si hay asuntos de emprendimiento, dudas con gusto, si se puede. Pero también por las mismas rapazas. O sea, son animales que generan curiosidad. O sea, muchas veces hay situaciones en las que estos animales pueden necesitar rescate y cosas por el estilo. Entonces nosotros, con gusto, interactuamos con la gente, resolvemos dudas, podemos recomendar literatura, más información. Y también otra cosa bonita del mundo de las rapaces, del control biológico, es que es algo que está en desarrollo, está creciendo mucho en Chile. Entonces, independiente de que nosotros quizás estemos un poco localizados acá en la parte de Santiago, gente hay en todo Chile que hace estas prácticas y si la gente tiene el interés, tiene la curiosidad o la pasión por las rapaces y la naturaleza, va a tener alternativas para aprender, para ir satisfaciendo su curiosidad, ¿cierto? Y bueno, con eso también contribuyendo al cuidado de las mismas rapaces. Bueno, contribuyendo al cuidado y también al conocimiento, la educación, como tú muy bien lo decías, que es tan importante. Y en ese ámbito ustedes también realizan, me imagino, como exposiciones o cursos o van a dar exposiciones relacionados con el tema. Sí, nos gusta mucho la educación ambiental. Usualmente visitamos colegios de distintos tipos y actividades también para distintos grupos de gente. Entonces, desde niños muy pequeñitos, las aves tienen plumas y ponen huevos, hasta de repente complementos en actividades universitarias que tienen que ver con el funcionamiento del ecosistema o cosas ya más técnicas y más específicas. Y claro, o sea, para nosotros, con especial énfasis en la parte práctica que implica tener esta interacción más cercana. Es muy distinto ver algo en un libro o en un video, quizás. Igual la tecnología permite avanzar mucho con todo eso, pero igual tampoco reemplaza tener al animal enfrente, ver qué detalles, como el borde de sus plumas, el color de sus ojos, cosas que de repente no se pueden ver en un video, como incluso, por ejemplo, sentir el olor del animal. Son cosas que igual son parte de una experiencia que está más allá de la pantalla. Y generalmente en el contexto educativo eso es algo que deja recuerdos muy poderosos, que incita mucho a los jóvenes a tener curiosidad. La curiosidad al tener, cercanamente, no sé, o sea, llama muchísimo la atención. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar cerca de la especie. Bueno, de hecho, algo importante hoy día yo elegí traerla a ella, un tucúquere, pese a que mencioné que nuestro principal aliado en el control biológico es el peuco, porque el tucúquere, si bien afortunadamente no está clasificado como estar amenazado o en alguna categoría más vulnerable, es a menudo asesinado por la gente, por ignorancia, por factores asociados a la superstición. Entonces, incluso el día de hoy sigue siendo muy común que la gente en los campos los mata porque traen la mala suerte, porque hacen sus cantos extraños, ¿cierto? Y justamente nosotros aprovechamos el ejemplo de ellos porque cuando los ven los niños en los colegios y se fijan en sus detalles, les fascina y les queda muy grabado eso y si tienen algún familiar o van al campo después, que los abuelos, que el tío que mata al peuco, que mata al tucúquere, se acuerdan. Estos hay que cuidarlos. Son controladores de plagas, se comen los ratones, se comen los conejos. Entonces, eso es algo que hay que proteger y ahí también nosotros aprovechamos distintas las oportunidades en los colegios y todo. Por ejemplo, la pareja de Fai, de hecho, es un tucúquere que fue entregado a nosotros porque sufrió un escopetazo. Perdió un ojo, perdió un ala y tiene un dedo que no funciona. Entonces, él no es capaz de funcionar de manera autónoma, no podría sobrevivir en la naturaleza. Entonces, cuando nosotros visitamos colegios, vamos con Fai, vamos con su pareja y los pueden comparar y pueden ver. Y es muy poderoso darse cuenta que la razón de por qué ese búho está así, un acto de crueldad, un acto quizás incluso ni siquiera de crueldad, puede ser por un poco de ignorancia o por miedo. Y nosotros justamente con la información podemos combatir esas cosas. O sea, también nosotros siempre hemos dicho que ser ignorante no es algo malo. Ser ignorante es tener la posibilidad de aprender algo. Mirá, qué buen término también. Y el poder saber que hay distintos emprendimientos y distintos negocios, innovaciones que se pueden desarrollar a partir de pasiones, a partir también de gustos, a partir de trabajo familiar. Y bueno, todo el éxito, Sebastián, para ti, tu familia, tu mamá sobre todo, le mando todo el cariño. Y para todos también la familia de Aves Rapaces que los acompaña. Muchas gracias. Invitadísimo para que sigamos conversando y poder seguir transmitiendo a través de nuestros distintos programas. Es lo que significa también el cuidado que tenemos que tener. Por supuesto. Y también toda la experiencia que ustedes han tenido como organización, como empresa. Así que repetirles, rapaceschile.com. Punto com. Rapaceschile.com para que puedan también buscar más informaciones para poder tener y poder conocer la orientación necesaria por Sebastián o todo su equipo. Y recordarles además que ahora en pantalla está apareciendo el código QR en el cual queremos acercarnos, queremos conocernos, queremos que ustedes nos indiquen qué es lo que necesitan. Con muy breves preguntas van a poder ustedes estar conectados y vamos a poder nosotros saber todos los detalles que ustedes también quieren entregarnos a cada uno de nosotros. Así que agradezco el que se conecten a través de nuestro código. Sebastián, infinitas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Y esos ojos me hipnotizaron de Facebook. Sí, el sonido también. Voy a agradecerles a cada uno también de ustedes que nos acompañó hoy día, a todo el equipo que ha estado con Camino al Éxito con Puerto Ayer. Nos volvemos a encontrar con un tema tan o más interesante también que imposible de superar, Sebastián, me encantó. Y que nos volvemos a encontrar muy pronto con otro capítulo de Camino al Éxito con Puerto Ayer. Y que tengan una linda jornada. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.